Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras lo que quieras Con quien tú quieras que más da Y he comprendido que no quieres de mi vida nada Ya el día que quieras puedes irte ¿Para qué hacerte esperar? Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Goodbye my love, goodbye my love, goodbye Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte Que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres Que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Bendita cualquiera, no, 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 no Regresa a casa cuando quieras regresar.